El Banco Santander gana 5.106 millones de euros entre enero y septiembre, un 17% más que en el mismo periodo de 2014 gracias a los mayores ingresos y a los tipos de cambio. La apreciación de la libra y el dólar superó el impacto de la depreciación del real brasileño, según ha explicado el grupo a la CNMV. También el aumento de la actividad comercial y los ingresos y la menor necesidad de dotación de provisiones permitieron llegar a esos beneficios. El Santander obtuvo ganancias en los 10 principales mercados en los que opera, salvo en Polonia, donde bajó el 7%. En España el resultado neto subió el 64% y alcanzó los 883 millones de euros. En Reino Unido ganó un 28% más, hasta los 1.496 millones de euros. En Brasil el beneficio subió un 22% hasta los 1.315 millones. El grupo no ha incluido en los resultados las plusvalías de 835 millones tras solucionarse un contencioso en Brasil con la seguridad social. El crédito a clientes creció un 7,6%, los depósitos un 3,5%, el ratio de morosidad de todo el grupo bajó hasta el 4,5%. La rentabilidad sobre recursos propios tangibles se mantuvo en el 11,3%. En los márgenes el de intereses creció un 11%, el bruto un 9% y el margen neto creció cerca del 9%. La presidenta del banco, Ana Botín, ha destacado que en el tercer trimestre han confiado en el Santander más de 400.000 nuevos clientes vinculados y más de 700.000 digitales.